A partir del programa social impulsado desde el 2009 por el gobierno del estado, tú propones, tú dispones, ahora se transformó en la ley de participación ciudadana que busca extender la intervención en la toma de decisiones de la comunidad, manifestó Jacqueline Leal Cervantes de la Secretaría de Seguridad Pública en Agua Prieta. Efectivamente, esta ley de participación ciudadana surge a partir de julio de 2011, en la cual se derivan ciertos principios de gobernancia democrática. Dijo que esta es una jornada de difusión para que la ciudadanía conozca la forma en que pueden participar en la toma de decisiones. Son a través de cinco figuras, las cuales son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta vecinal y también la consulta popular. Adelantó que una vez concluida esta fase de promoción de la ley de participación ciudadana, se dará a conocer los sitios en los cuales podrán organizaciones y ciudadanos dar a conocer su opinión para darle el poder a la gente. Así es, desde el momento en que entramos con el programa, tú propones, tú dispones, ya se veía que se estableciera una ley que beneficiara a cada uno de los ciudadanos y sobre todo que tuviéramos voz y voto. Con imágenes de Iván Galás, para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.